Buenos días mis queridos hermanos en Cristo les saludo una vez más hoy domingo aquí desde casita para compartirles una vez más la palabra de Dios aquí un corto mensaje ya que sabemos la palabra la escritura es el alimento para nuestras almas es la comida que necesitamos para para poder seguir avanzando es la es la comida que necesitamos para todos los días poder tener la fuerza para seguir caminando no es como el alimento que nosotros comemos todos los días para poder tener las calorías la fuerza para poder pues llevar a cabo cada día y no terminar todos flacos y debiluchos a causa de no alimentarnos quiero agradecer a Dios por la oportunidad el privilegio que me da de compartirles a ustedes a través de este medio y también quiero agradecer y dar las gracias a Dios por el cuidado y la ayuda que está brindando a cada uno de aquellos que está pasando por tribulación necesidad angustia aquellos que en estos momentos se encuentran débiles que se encuentran tambaleando quiero agradecer a Dios porque sé que Dios está ahí y no les ha dejado aunque así parezca ser también estamos orando y agradeciendo a Dios por la vida de el suegro del hermano del hermano Alex papá de la hermana Sarita estamos orando por ellos por el hermano Juan y su esposa pidiendo a Dios que Dios les traiga la confianza en él la paz y la seguridad de que lo que Dios hace lo hace bien él no se equivoca Dios sabe el porqué de las cosas y solamente nosotros tenemos que esperar la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros como le decía todos atravesamos por diversas pruebas unos de alguna manera otros de alguna otra manera pero de alguna otra manera todos estamos en el mismo camino y todos estamos expuestos a cualquier tipo de ataque ya sea de salud enfermedades debilidades necesidades necesidades y todas estas cosas que forman parte no de la vida cotidiana del ser humano acuérdese que tanto a creyentes como a no creyentes como a no creyentes a todos acontece la misma cosa bajo el sol entonces que le parece si usted me hace el favor de abrir la escritura vamos a entrar en la palabra de Dios vamos a disponer de estos cuantos minutos para poder aprender y compartir algo y tener algo para meditar durante la semana la semana pasada yo le compartir algo pequeño acerca o corto más bien de quién es Jesús y hemos entendido mi hermano que Jesús es el todo debe de ser el todo en nuestras vidas Jesús no puede ser nada más la mitad de nuestra vida una parte de nuestra vida Jesús debe de ser todo él quiere todo su corazón no parte de su corazón él quiere toda su vida no parte de su vida entonces cuando nosotros venimos y nos entregamos a Cristo porque él nos acepta nosotros nos debemos de entregar por completo entonces Cristo Jesús es el todo en nuestras vidas es todo entonces yo le voy a compartir esta palabra en esta tarde es la palabra del Señor es lo que hoy Dios ha puesto en mi corazón entonces quiero compartir esto esto ahí en el libro de los primera carta a los tesalonicenses quiero hablar acerca de Jesús como nuestro ejemplo el ejemplo perfecto hay muchas cosas que yo le quiero hablar acerca de Jesús el cual nos va a tomar un buen tiempo poder hablar todas estas cosas pero yo quiero compartir acerca de Jesús nuestro perfecto ejemplo de vida vendrán muchas cosas muchos temas acerca de Jesús al final vamos a tener un cierre con broche de oro después de tocar algunos cinco o seis o siete temas acerca de quién es Jesús y acerca de quién es Jesús porque quiero que usted entienda que Jesús es nuestro todo Jesús es nuestro todo y quiero que veamos estos temas en los cuales voy a compartir con la voluntad de Dios pero vamos a comenzar como si ya dijimos que Jesús Jesús es nuestro todo ahora quiero que Jesús es nuestro ejemplo y hay una razón por la cual voy a tocar estos temas en el orden que lo voy a tocar así es de que si de repente por alguna razón dice usted y por qué está hablando de esto si mejor voy a hablar de aquello hay una razón entonces Jesús como nuestro ejemplo hoy en hoy en la actualidad el mundo el ser humano está necesitado de un guía está necesitado de un ejemplo de un ejemplo de un ejemplo de un mentor estamos necesitados de alguien que nos enseñe y nos muestre cuál es el camino cuál es cuál es esa dirección que debemos tomar entonces eso es lo que Jesús hace en nosotros en nuestra vida y él es nuestro ejemplo entonces vamos a mirar aquel que es nuestro ejemplo ahora pero quiero hablar de la iglesia de tesalonicense según la primera carta capítulo uno verso dos dice el apóstol Pablo cuando escribe dice damos siempre gracias a Dios por todos vosotros haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones dice siempre acordándonos sin cesar delante de Dios y padre padre nuestro fíjese de la obra de vuestra fe del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro señor Jesucristo dice el verso 4 dice el verso 4 porque conocemos hermanos amados en Dios conocemos vuestra elección pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente sino también en poder en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre como bien sabéis los cuales fuimos entre vosotros por amor de vosotros y vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del el señor recibiendo la palabra en medio de nosotros y del señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación que hermoso es ver el ejemplo de la iglesia de tesalonicenses que en medio de la gran necesidad en medio de la gran tribulación en medio de aquella gran angustia pudieron recibir el mensaje la palabra de Dios cosa que hoy en estos tiempos no está sucediendo o sea muchas personas si tienen corazón abierto y dispuesto pero lo que está pasando es que muchas personas allá afuera están cerrando también su corazón su corazón porque se están preguntando donde está Dios viendo la crisis viendo la necesidad dicen muchos porque no se presenta en este momento en este tiempo ahora yo le invito a que usted reciba la palabra de Dios si usted está pasando por algún necesidad si está pasando por tribulación angustia es un buen tiempo para que usted reciba la palabra de Dios dice la escritura porque conocemos hermanos amados de Dios estoy leyendo el verso 4 vuestra elección pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros por amor de vosotros y vosotros y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación cuando estaban en gran tribulación recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo verso 7 de tal manera que habéis sido ejemplo habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído ahora yo le pregunto a usted usted que ha recibido la palabra usted que tiene la palabra de Dios la palabra viva aquella palabra que es potencia que es poder que es dinamita yo le pregunto hemos estado nosotros siendo buen ejemplo aquellas personas que están necesitadas de escuchar el mensaje salvador el mensaje salvífico que es el evangelio de Dios o como estamos nosotros a o que estamos haciendo más bien con este gran tesoro que tenemos nosotros en vasos de barro que estamos haciendo estamos aprovechando para hacer un buen ejemplo de cómo es que una un buen creyente debe de vivir debe de presentarse debe de confiar como estamos viviendo los los de la iglesia de tesalonicense los tesalonicenses fueron de buen ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya a todos aquellos que llegaron fíjense llegaron fíjense a creer por causa de que pudieron ver el buen ejemplo de los hermanos tesalonicenses dice porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del señor no sólo en Macedonia y Acaya sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido cuál es el propósito de la palabra de Dios que sea extendida que no se quede encerrada dice la escritura que Dios no encendió una luz en cada uno de nosotros los creyentes para ponerla debajo de la cama o debajo de una mesa sino más bien para ponerla encima de la mesa y que ésta alumbrara a los que nos rodean le pregunto está usted alumbrando a todo aquel que le rodea es una muy buena pregunta o es luz o está haciendo oscuridad o está haciéndole piedra de tropiezo porque acuérdese que usted y yo podemos ser piedra de tropiezo entonces necesitamos tener cuidado de qué clase de ejemplo nosotros estamos viendo dando de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar dice el apóstol porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios cuentan la manera en cómo se convirtieron de los ídolos a Dios y esta conversión fue para servir al Dios vivo y verdadero el Dios vivo y verdadero verso 10 y esperar de los cielos a su hijo el cual resucitó de los muertos a Jesús a quien nos libra de la ira venidera cómo es que se mueve el mundo en que estamos viviendo mire nosotros estamos viviendo tiempos muy interesantes muy peligrosos y también son tiempos muy importantes tiempos que deben de marcar la historia de la humanidad de las personas todo lo que estamos viviendo y viendo a nuestro alrededor porque le digo que son tiempos muy interesantes interesantes porque nosotros hemos estado observando hemos estado aprendiendo que el mundo en que nosotros estamos viviendo es el resultado escuche bien lo que le voy a decir lo que nosotros estamos viendo hoy en día hoy es que domingo domingo estamos mayo día domingo y si no me equivoco estamos a día 30 día 30 domingo déjame a checar el calendario no estamos a 31 hoy es mayo 31 y hoy mayo 31 del 2020 le pregunto yo qué es lo que usted ha estado mirando y ha estado observando quizás usted dirá bueno aquí en lo que yo he mirado y observado pues es alrededor de mi casa mi familia mis hijos pero yo creo yo pienso que algunos de ustedes han prendido el televisor o algunos de ustedes han mirado las noticias móviles a través de las redes sociales y se han dado cuenta que estamos viviendo algo muy terrible algo muy desastroso algo muy vergonzoso delante de los ojos de la humanidad y esto no se diga de los ojos de la humanidad de Dios hemos estado mirando reacciones de la humanidad que dan vergüenza dan vergüenza por lo que está sucediendo por lo que está sucediendo por lo que está pasando ok y ustedes saben de qué estoy hablando todo lo que las noticias estén viendo hoy en esta mañana acerca de todo lo que está sucediendo alrededor de muchas ciudades alrededor del mundo no se diga aquí en Estados Unidos todo lo que está pasando ahora pero todo lo que está sucediendo pero todo lo que está sucediendo y viviendo todo lo que sus ojos han visto en las noticias yo quiero decirle que esa actitud que se está viviendo es el resultado de la siembra que hicieron nuestros antepasados las generaciones pasadas ok esa es la semilla que se sembró y es lo que se está cosechando lo que la generación pasada sembró es lo que estamos cosechando la actitud la falta de respeto la falta de amor a la humanidad la falta de sentido común la falta de sabiduría todo esto que hoy necesita la humanidad y que no tiene es porque no se sembró ok no se sembró y por consecuencia no podemos recibir un fruto diferente y es muy interesante ver esto ok es muy interesante ver esto que estamos cosechando la siembra de lo que la cosecha de lo que se sembró la actitud de todas aquellas personas ejerciendo la maldad ejerciendo el pecado ejerciendo la destrucción es el resultado de la semilla que se estaba sembrando en días o años pasados porque es muy peligroso este tiempo le decía que también es muy peligroso es muy peligroso porque nosotros teniendo o la humanidad teniendo la conciencia de que el mundo en que vivimos y de la manera en que esta está reaccionando es el resultado de lo que hemos estado sembrando y le decía que esto es muy peligroso porque teniendo este conocimiento mire muchos no han cambiado la semilla no han cambiado la semilla ok y como no se ha cambiado la semilla se sigue sembrando la misma semilla y se seguirá cosechando lo mismo esto es muy peligroso más bien por lo contrario siguen avanzando en vez de cambiar la semilla siguen avanzando adelante dejando semillas dejando marcas dejando cicatrices dejando un patrón un modelo un ejemplo que tarde o temprano va a dar su fruto del ejemplo ya sea bueno sea malo que se haya sembrado yo le recomendaría que viviéramos una vida más consagrada a Dios una vida que agrade a Dios cuál es la semilla que usted está sembrando qué es lo que usted espera de sus hijos de su familia para el día de mañana qué es lo que ustedes quieren que sus hijos sean porque acuérdense que nosotros nosotros tenemos un modelo se llama Jesucristo él quiere que le limitemos a él porque porque él lo que hace lo hace perfecto y quiere que nosotros seamos imitadores de él Pablo lo dijo sean imitadores de Dios como hijos amados Pablo mismo se convirtió en un imitador de Jesucristo a tal grado que llegó a decir imítenme a mí como yo amito a Cristo ok muchos de nosotros esperamos una humanidad buena una humanidad temerosa responsable y respetuosa pero quizás no hemos estado sembrando esa semilla yo le pregunto los hijos de todos aquellos manifestantes que hoy por la mañana o desde el sábado viernes por la noche empezaron a manifestarse a quemar las ciudades a quemar negocios a quemar carros a hacer un desastre yo le pregunto usted cree que estas personas están siendo un buen ejemplo un buen ejemplo a sus generaciones o qué clase de ejemplo están dejando para que ellos sigan exactamente lo mismo que ellos están haciendo ok eso es lo que va a suceder pero muchos de nosotros queremos que nuestros hijos tomen un rumbo diferente en cuestiones el pecado en cuestiones la santidad pero nuestros hijos van a seguir el camino que nosotros les marquemos yo le pregunto a usted qué camino usted le está marcando a su familia qué camino usted le está marcando a sus hijos qué camino está marcando alrededor de aquellos que le rodean qué es lo que ellos están viendo ok eso es lo que es una muy buena pregunta también le decía que esto es muy importante porque hoy se nos presenta la oportunidad de cambiar lo que estamos sembrando en caso de que alguno de nosotros no esté sembrando la semilla correcta mire yo no creo que sea malo que alguno de nosotros hayamos sembrado incorrectamente porque sabe que somos humanos no somos perfectos hemos fallado fallamos a lo mejor fallaremos en el futuro esperemos en Dios hagamos lo posible por no caer pero si nosotros sabemos que estamos actuando y haciendo mal yo le invito a que cambiemos la semilla que estamos sembrando que es lo que usted está sembrando acaso usted está mostrando a su familia una vida digna de respeto entrega adoración servicio a Dios una vida de enseñanza enseñanza de oración de temor a Dios es lo que está enseñando es la semilla o está enseñando la falta de todo ello qué es lo que usted está sembrando hoy Dios quiero decirle le da la oportunidad a usted y me da la oportunidad a mí la oportunidad de que la oportunidad de recapacitar y nos dice deténganse deténganse piensen y mediten analicen analicen su vida antes de dar un paso adelante antes de dar un paso que va a marcar la historia que va a marcar la vida que va a marcar la actitud ok de vida que va a marcar la 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 vida que Y pensemos y analicemos cómo estamos viviendo, qué estamos sembrando y aprovechemos para cambiar nuestra vida, para cambiar aquellas cosas que no agradan a Dios. Pero para cambiar mi hermano con la palabra de Dios, no con cualquier cosa, sino con la palabra de Dios, con el ejemplo que es Cristo Jesús Señor y Dios nuestro. Porque el Señor Jesucristo dijo ejemplo yo les he dejado, ejemplo yo les he dado. Jesús vino a mostrarnos mi hermano cómo debe de ser un verdadero hijo de Dios. Porque Jesús vino a mostrarnos quién es Dios, vino a mostrarnos cómo es Dios. Jesucristo es la imagen viva del Dios invisible. Él vino a mostrarnos quién es Dios, cómo es Dios. Jesús, ahora le toca a usted y a mí, después de que Cristo nos ha encomendado a cada uno de nosotros seres humanos, los creyentes, a ser un buen ejemplo, a seguir sus pisadas. ¿Ok? Eso es lo que necesitamos nosotros analizar y mirar. Jesús mismo lo afirmó, Juan 5, 19. Él respondió y dijo, entonces dijo Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre. Porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que éstas os mostrarán. De modo que vosotros os maravilléis. ¿Usted también está haciendo lo que hace su padre? ¿Sabe usted que sus hijos hacen lo que ven hacer a usted? Como padre, como madre. ¿Sabes que ellos seguirán su mismo patrón, su misma marca? Ellos son la semilla. Es lo que usted sembró. Es lo que ellos serán. ¿Qué necesitamos entonces hacer nosotros? Bueno, yo le diría, le sugeriría que aprendiéramos de aquel que es nuestro mayor ejemplo. Esto es Cristo Jesús, según Juan 12, 49. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir. Mire, si nosotros entendiéramos que no debemos de hablar aquello que sentimos y que debemos de hablar más bien lo que Dios quiere que hablemos, nuestro mundo sería diferente. Si pensáramos antes de hablar y diéramos cabida, diéramos espacio a la palabra de Dios, nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestras familias, nuestros hijos serían diferentes. Pero hay por ahí uno que otro que dice, es que yo digo lo que pienso, yo digo lo que siento. Y lo que piensa y lo que siente, eso no significa que vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Le voy a dar un consejo, dice el salmista, que el tonto dice lo que piensa y el sabio piensa lo que dice. Usted y yo deberíamos de pensar antes de hablar y no pensar después de haber hablado. ¿Ok? Porque por eso es que nos metemos en problemas. Yo sé que su mandamiento es vida eterna, dice Juan, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así como usted habla, ¿usted cree que así habla Jesús? ¿Así hablaría Jesús? ¿Así como usted actúa, cree que así actuaría Jesús? Yo le pregunto, debemos de meditar en esto. ¿Cómo puedo yo saber si estoy siendo un buen ejemplo? ¿No cree que es una muy buena pregunta? Ojalá y usted esté poniendo atención a este video. Porque esta es la pregunta del millón y yo pienso que esto es la parte, una parte muy importante de esta pequeña enseñanza que estoy compartiendo con usted. Porque muchas personas decimos, pues es que yo creo que yo soy bueno, yo pienso que yo estoy haciendo lo correcto. Yo creo, yo pienso que estoy siendo un buen ejemplo. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo saber si estoy siendo un buen ejemplo? ¿No le gustaría a usted saber esta pregunta? ¿Cómo puede usted saber si está siendo un buen ejemplo? ¿Cómo puedo yo saber si estoy siendo un buen ejemplo? Esta pregunta yo pienso que es muy importante. ¿Cómo puedo yo saber? Mire, la respuesta es muy sencilla. Según Mateo 7.15, los discípulos tenían esta duda o estaban sus vidas siendo concernientes, estaban meditando y estaban preocupados porque decían, ¿Cómo vamos a conocer y saber aquellos que son verdaderamente fieles cristianos, seguidores de tu evangelio, Señor? ¿Cómo vamos a saber aquellas personas que han ejercido un cambio en sus vidas y que podemos contar con ellos? Yo no sé si usted recuerda la historia de Pablo o Saulo de Tarso, que era un asesino de cristianos, era el perseguidor de la iglesia. Y después de su conversión a Cristo, cuando él fue y predicó su primer mensaje, las personas tenían miedo a arrimarse a donde él estaba predicando. Porque ellos decían, ¿Qué no es este el que persiguió a la iglesia de Cristo? ¿Qué no era este el asesino de los creyentes? Y ellos pensaban que él estaba tramando una trampa. Y es también por eso que esta pregunta que los discípulos le hicieron al maestro, era una pregunta muy válida. Y le preguntaron, ¿Cómo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a ver que usted está haciendo un buen ejemplo? Y la respuesta de Jesús fue, en el verso 16, Mateo 7, 16, les dijo, es muy fácil, le dice, mira, por sus frutos los vas a conocer. ¿Ve qué palabra, qué respuesta tan sencilla? Por sus frutos vamos a conocer. ¿Cómo sabe usted que está haciendo un buen ejemplo? Por sus frutos. No por lo que habla, por lo que usted hace. ¿Ok? Por lo que usted hace. Porque mire, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Pregunta. ¿Oigos de los árboles? Pregunta. No. Así todo buen árbol da, dice, así, todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos les conoceréis. Por su fruto. Mire qué sencilla y verdadera respuesta. ¿Cómo poder saber si estamos siendo un ejemplo? Ejemplo. Estos versículos parecen ser muy difíciles de entender, creo, ¿verdad? ¿O no? Ok. No son difíciles. Ustedes, ay hermano, lo entendimos tan claro. Está clarísimo. Pero le voy a presentar una manera más fácil para saber si usted está haciendo un buen ejemplo. Pablo, ¿cuál será esta? Mire, abre la escritura ahí en la carta a los Corintios, primera carta en el 11, capítulo 11, verso 1. Y dice la escritura, ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. También ahí en Filipenses 3.2, solamente lo voy a leer. Dice Pablo, no que yo lo haya alcanzado todo ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que sean perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Dice, hermanos, sean imitadores de mí, mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El cual, pues transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de su gloria, suya. Por el poder con el cual puedo también sujetar, puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Yo le voy a hacer una pregunta. El apóstol Pablo dice, bueno, Jesucristo dijo, imiten a mí, imítenme. Porque Jesús imitaba y él solamente hacía lo que veía hacer al Padre. El apóstol Pablo dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Ok, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Y si usted sigue a Cristo, usted no se equivocará. ¿Por qué? Porque Cristo es el camino. Él es la verdad y él es la vida. Usted, una vez que entra en el camino, usted no se pierde. Ahí no hay cierre. Ok. Jesucristo es el camino. No hay otro nombre dado en el cielo, bajo el cielo, bajo la tierra, dado a los hombres, en el cual usted y yo podamos ser salvos solamente en el nombre de Jesús. Ahora, yo le pregunto a usted, mirando estos tiempos que estamos viviendo, la reacción, la actitud que hemos tenido, el estilo de vida que hemos llevado en estos meses. ¿Se atrevería usted a decir, imítenme a mí? Es una pregunta que le hago directamente a usted que está viendo este video. ¿Se atrevería usted a decir, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo? ¿Se atrevería usted a decirle a aquella persona incrédula, aquella persona que trabaja con usted, aquella persona que se sienta en el vas con usted todos los días cuando va a su trabajo? ¿Aquella persona con la que usted comparte el tiempo de su comida, de su lonche, que llamamos nosotros? ¿Aquella persona con la cual tiene una relación y dice usted, es mi amigo, es mi familiar? ¿Se atrevería usted a decirle a aquella persona que no quiere saber de Dios, que no quiere creer en Dios, que no quiere conocer de la existencia de Dios, porque pues no le conoce tampoco a Dios, no le ha visto, ni siquiera sabe quién es Dios, ni cómo es Dios? ¿Se atrevería usted a decirle a esta persona, mira, te es muy complejo, te es muy difícil entender las cosas del cielo por cuanto aún no se te ha revelado? ¿Pero se atrevería usted a decirle, mira compañero, mira compañera, mira amigo, mira familiar, mira hijo mío, mira esposa, mira esposo? ¿Se atrevería usted a decirle a esta persona que usted ahorita tiene en mente, decirle, imítame a mí? ¿Se atrevería usted a decirle a su hijo que está confundido, que no conoce de Dios? ¿Se atrevería usted a decirle a su hijo, mi hijo, ¿quieres conocer a Dios? Mira mi hijo, solamente mírame, solamente imítame, porque yo imito a Cristo. ¿Se atrevería usted a decirle a su hijo que la vida que agrada a Dios es la manera que usted está viviendo? ¿Se atrevería usted a decirle a su esposa que no conoce de Cristo? Mira mi amor, quiero presentarte al creador de la vida, quiero presentarte a nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Aquel que es perfecto, me gustaría presentártelo. Quiero que lo conozcas a través de mí. Imítame. Yo soy un imitador de él. Y verás que si tú me imitas, a mí que voy siguiendo el camino y que soy un buen imitador, conocerás a Cristo. ¿Se atrevería usted a decirlo? ¿Se atrevería usted a decirle a su esposo, mi amor, como le diga, imítame a mí, porque yo imito a Cristo? ¿Se atrevería usted a decirle a su hijo que está por casarse y que no tiene una idea de lo que es ser un buen esposo? ¿Se atrevería usted a decirle, mira mi hijo, si tú quieres aprender cómo ser un buen esposo para tu esposa? ¿Se atrevería usted a decirle a su hijo, mira, mira mi relación, mírame a mí, ese es el matrimonio que a Dios le agrada? ¿Se atrevería usted a decir esto? ¿Se atrevería usted a decirle, ¿quiere saber cómo amar a una mujer como Dios manda? ¿Cómo tratarla como a un vaso frágil? Que su hijo o su hija le diga, papá, yo no sé lo que es el amor, yo no sé lo que es amar, yo no sé cómo tratar a mi marido o a un esposo, no sé cómo hacerlo y que usted le dijera, solamente imítame a mí, solamente mírame a mí. ¿Se atrevería a hacerlo? ¿Por qué yo estoy manifestando lo que Dios quiere? ¿Se atrevería a hacerlo? ¿Se atrevería usted a decirle a sus hijos confundidos? ¿De cómo y quién es Dios? Decirles, hijos míos, mírenme, yo imito a Cristo, si ustedes siguen mis pasos, no se perderán. ¿O es usted aquella de las personas que le dice a sus hijos, miras cómo se porta Julano, miras cómo se porta Mengano, así, ese es un buen ejemplo. Y que tenga que utilizar a terceras personas para dar un buen ejemplo. Yo les he compartido que hay personas que han dicho, hay mujeres que les han dicho a sus maridos, me gustaría que tú me quisieras y me amaras como Julano de tal ama a su esposa. Diciendo, aquel es un buen ejemplo, tú no. ¿Por qué no lo usan a usted como ejemplo? ¿Por qué usted, mujer, no puede decir a las personas más jóvenes, miren, ustedes deben de amar así como nosotros nos amamos? Muchas de las veces no podemos hacerlo. Muchas veces nos avergonzamos de la vida que llevamos, que no queremos decirle a nadie que pueden seguir nuestras pisadas. ¿A cuántos usted le ha dicho que sigan sus pisadas? Si usted lo ha hecho, quiere decir que usted está en el camino correcto. Y si no lo hemos hecho, no es mal que no lo hayamos hecho, no es malo. El problema sería que después de hoy haber escuchado que podemos hacer un cambio y que Dios nos está dando la oportunidad de un cambio, no lo hagamos. No es malo que ya hayamos pecado. El problema es no arrepentirnos después de tener conciencia de que hemos pecado. No es malo. Lo malo es quedarse en el lugar en el que nos encontramos. ¿Cómo usted está interpretando ese amor de Cristo? ¿O anda dando una mala interpretación del amor de Cristo, con el amor con que Cristo nos amó? ¿Cómo estamos nosotros viviendo? ¿Estamos siendo un buen ejemplo? ¿Esposo está siendo un buen ejemplo? ¿Usted sí le puede decir a sus hijos que lo imiten? ¿Esposa? ¿Madre? ¿Usted sí está siendo un buen ejemplo? ¿Sí les está diciendo a sus hijos que la imiten a usted? ¿A sus compañeros de trabajo cómo los mira? ¿Les está diciendo que usted es un buen imitador de Cristo? ¿Hijos, ustedes están siendo un buen imitador? ¿Están siendo buenos representantes como hijos? ¿O cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo se puede llegar a ser un buen ejemplo si no lo estamos haciendo? Mire, viendo lo que hemos aprendido y escuchado, ahí en el versículo 6 de primera carta a los tesalonicenses 1.6, dice Pablo, vosotros viniste a ser imitadores. Y de esta misma raíz, imitadores, viene la palabra mímica. Dice, ustedes vinieron a ser imitadores. Y la palabra imitador quiere decir mímica. ¿Ok? Que significa alguien que interpreta. ¿Ok? Alguien que interpreta. Y consciente de la integridad, Pablo no vaciló en decir, sigan mi ejemplo como yo sigo a Cristo. Él conscientemente de su integridad, él dijo, yo estoy siendo un imitador. Alguien que imita. Alguien que imita. Y Pablo dice, sean imitadores de mí. Así como yo soy de Cristo. Por eso Pablo dice en primera carta a los Corintios 4.16, por tanto, yo les ruego, yo les ruego que ustedes me imitéis. Efesios 5.1 dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Como personas a quienes Dios amado sean imitadores. Mi hermano, la vida en Cristo debe de ser, por así decirlo, debe reencarnarse en el ejemplo consecuente de sus discípulos, que somos usted y yo. El orden de las palabras aquí, primero nosotros y luego el Señor. Esto es un significativo que nosotros los cristianos, nosotros los cristianos, somos la única Biblia, escuche esto, que el mundo indiferente ha de leer. Los incrédulos no los vamos a poder hacer agarrar una Biblia, pero usted y yo vamos a ser los intérpretes de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto con intérpretes de la Biblia? Que lo que está escrito en la Biblia, que un cristiano, un creyente debe de ser, nosotros lo vamos a vivir. Lo que está escrito, lo vamos nosotros a interpretar con nuestra vida. Nosotros vamos a hacer la interpretación de lo que una persona creyente debe de ser, porque somos la única Biblia que el mundo de afuera va a leer. Es por eso que a toda aquella persona que se ha declarado creyente por el favor de Dios y la misericordia de Dios, el mundo le tiene los ojos bien puestos. ¿Ok? Y todo lo que usted haga, diga, lo van a estar observando muy de cerca para decirle, mira, y es cristiano, mira, y es creyente, mira, y dice que es aleluya, mira, y mira, y mira, ¿por qué? Porque a los creyentes nos han puesto la mirada del mundo. Y lo que usted haga, piensan que la Biblia dice eso. Muchas veces han dicho, ¿A poco la Biblia dice que debes de ser esto? ¿A poco la Biblia dice que debes de ser acá? ¿Por qué? Porque es lo que usted está haciendo, piensan que eso es lo que usted aprendió. O a muchos les han dicho, ¿A poco en tu iglesia te enseñan? ¿A poco en tu iglesia te dicen? ¿Por qué? Porque el mundo está mirándolo a usted y ellos esperan que usted esté viviendo de acuerdo a la escritura. ¿Qué pasa cuando eres un imitador? Bueno, según aquí tesalonicenses, dice que los que empezaban como imitadores pronto se convertían en un ejemplo. Cuando usted imita, poco se convierte, en poco tiempo se convierte en un ejemplo. Hay que ser imitadores de Cristo y nos vamos a convertir en un buen ejemplo. Así es como se difunde el evangelio. De tal manera que habéis sido ejemplo, dice Pablo. Ejemplo. Y dice que nosotros debemos ser un buen ejemplo. Así como los tesalonicenses llegaron a ser un buen ejemplo, no solamente a los de Acaya y algunas otras ciudades allá alrededor, sino que a muchas personas alrededor de ellos llegaron a ser imitadores y llegaron a ser un buen ejemplo. Ok, entonces, la idea de ser un buen ejemplo, mi hermano, es para que nosotros como creyentes podamos divulgar el evangelio de Cristo. La idea de ser imitadores de Cristo es para que podamos mostrar al mundo cómo es Dios, quién es Dios. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo. Muchos dirán, ¿por qué es tan importante ser un buen ejemplo? Mire, para empezar, primero necesitamos conocer o entender la definición de esta palabra ejemplo. Ok, nada más ya para cerrar. Y la palabra griega utilizada para este ejemplo es tipos, tupos. De donde se derriba la palabra de latín es semplum y traducida al español es ejemplo. El ejemplo, mi hermano, es la acción. Ok, es la acción, es la conducta que puede inclinar a otros a que la imiten. Así de sencillo. Para si no había entendido. Esta palabra es el modelo, es el patrón, es el ejemplo, es la figura, es la marca, es la cicatriz, ejemplo. Es la imagen, es el tipo, es la copia, es el antitipo. Lo tipológico, el modelo, o es un prototipo. Ejemplo, es lo que usted vive. Ok, es lo que usted es. Es lo que usted está haciendo en su casa, es lo que usted está haciendo en su trabajo. Sea bueno, sea malo, el mundo lo está viendo. Todos nosotros estamos siendo un modelo. Crea esto. Estamos siendo un modelo. Estamos todos mostrando un patrón. Estamos todos representando una figura. Estamos todos dejando una marca, una cicatriz. Somos además un prototipo de alguien, que en este caso, besó con todo mi corazón, y que sea Cristo Jesús. Ok. Que sea Cristo Jesús. Así como los tesalonicenses, que fueron un gran ejemplo, un buen modelo, un buen prototipo, de quién es Dios. Que gracias a su buena imitación de Dios, dejaron la marca, dejaron la cicatriz, y los macedonios, a los macedonios, y a los de Acaya. Todos ellos se convirtieron al Señor. ¿Por qué? Porque decidieron ser un buen ejemplo. ¿Cómo usted está viviendo? ¿Es Jesús su ejemplo a seguir? ¿O a quién está siguiendo? ¿A quién está imitando? Es muy triste mirar, que hay muchas personas, que anhelan ser imitadores, de muchos artistas, famosos, ya sean seculares, ya sean cristianos, que le llaman, y ellos, quiero decirle, que como humanos, pueden no estar siendo un buen ejemplo. Ponga usted la mirada, en el modelo que es Cristo. Ok. El modelo, es Cristo. Yo con esto, este pequeño y corto mensaje, me despido de ustedes, diciéndole que Cristo es el todo en mi vida, Cristo es mi ejemplo, Cristo es mi modelo, Él es el blanco, Él es la meta a la cual yo quiero llegar. Le pido a Dios, con todo mi corazón, que Él me vaya señalando, la dirección que debo de tomar cada día, a través de su palabra, para poder llegar a ser un imitador de Él. Eso debe de ser nuestro anhelo, ese debe de ser nuestro deseo, llegar a parecernos cada día más a Cristo, en nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, nuestra manera de tratar a los demás, nuestra manera de reaccionar, ante las situaciones que se viven a nuestro alrededor. Yo quiero que Cristo sea mi ejemplo, deje de sembrar una semilla, que el día de mañana le va a traer dolor de cabeza, deje de sembrar una semilla, que el día de mañana le va a traer dolor, le va a traer sufrimiento. Pero ahora es cuando nosotros debemos ser un buen modelo a seguir, porque a causa de que algunas generaciones no supieron ser un buen modelo para sus hijos, hoy miramos las calles llenas, repletas de gente sin sentido común, de gente sin corazón, sin temor de Dios, de gente que no tiene respeto, que no tiene valores, de gente que no tiene principio, y toda esa gente que está allá afuera, haciendo un desastre, son hijos de alguien, ok, son hijos de alguien, ese alguien que no les instruyó valores, principios, no les enseñó el respeto, y no les enseñó todas aquellas cosas de las cuales están careciendo, las cuales les ha llevado a tomar las decisiones que hoy están tomando. Le pido que sigamos orando por la familia de nuestro hermano Alex, la hermana Sarita, por el hermano Juan, su esposa, que Dios les dé la fuerza para poder atravesar esta prueba tan difícil que están pasando, que Dios haga su obra, que Dios haga su voluntad en ellos como familia, y también oro por cada uno de ustedes que está viendo este video, miembros de la iglesia, Jesús es el camino, que Dios, pues les esté llenando de su amor, de su gracia, ahí donde cada uno de ustedes están, pues aprovechando, de estos días en familia, que ahora le llamamos días en familia, porque pues no estamos saliendo, aún todavía a la calle, hay muchos lugares que ya están abriendo, muchos aún no, pero aún todavía pues estamos con limitaciones, entonces les saludo, y mantengámonos en oración los unos por los otros, para de esta manera poder mantenernos fuertes en el Señor, bendiciones, comparte este video, que Dios le bendiga, y nos estamos mirando por ahí en el próximo video, que Dios le bendiga, bendiciones, y nos estamos mirando por ahí en el próximo video, y nos estamos mirando por ahí en el próximo video, y nos estamos mirando por ahí en el próximo video, y nos estamos mirando por ahí en el próximo video, y nos vamos mirando por ahí en el próximo video, Gracias por ver el video.